Con el fin de regular el otorgamiento de espacios publicitarios gratuitos a instituciones altruistas, se crea la Mesa Social Telemax, quienes cumplan con los lineamientos del programa Peso por Peso de DIF Sonora, podrán verse beneficiados con tiempo aire en la barra programática de esta televisora. Y es que para quienes trabajan en Telemax, es un orgullo formar parte de un equipo que tiene la oportunidad de ayudar a su auditorio. Telemax es un medio socialmente responsable. EW H Televisión Telemax, se ve más. Durante el 2007 se beneficiaron 25 instituciones mediante la transmisión de 5.177 spots, lo que equivale a 1.887. Estos spots se transmitieron de manera gratuita, en un gesto de solidaridad, por ayudar a instituciones que requieren de la mano amiga de la televisora de los sonorenses. Con la creación de la Mesa de Apoyo Social y con el importante respaldo de DIF Sonora, se garantiza que el apoyo de Telemax continúe llegando de manera oportuna y equitativa a quienes realmente lo necesitan. Primero que nada, pues esto va a obligar a tener un orden en la aplicación de un recurso que ya se estaba dando en la televisora, que estamos hablando de un orden de alrededor de 2.400.000 pesos anuales, que se otorgan en apoyo, en especie, no tanto en dinero, pero es el valor que tiene ese tiempo aire que se le otorga a los organismos no gubernamentales. Entonces, esto se va a regular de una forma de que vamos a ordenar la entrega de ese recurso. Los organismos no gubernamentales o las instituciones que requieren ese recurso van a verse obligados a aplicar cada año para poder obtener este tipo de ayuda por parte de un medio como lo es Telemax. Telemax aportó para distintas causas nobles un total de 38 horas tiempo aire que fueron utilizados para difundir eventos, programas de ayuda y diferentes actividades. 201 entrevistas en diferentes programas como Ahora Toca, Arremago, Noticias, Telemax, entre otros. Para nosotros el apoyo que Telemax nos ha dado al verse su señal en el 96% de las ciudades de aquí, del estado de Sonora y de otros estados de la república, incluso Estados Unidos, pues la información de la existencia de nosotros como albergue de rehabilitación de mujeres ha llegado a esos hogares dando una esperanza de vida a varias familias sonorenses. Entonces, el apoyo que nosotros es incalculable, es invaluable. La agrupación estatal George Papá Nicolau ha recibido en sus diversos comités la ayuda de Telemax. Siempre han sido un vínculo de institución hacia la comunidad. Por medio de Telemax hemos podido llegar a mayor población, a ser conocidos por la comunidad. En Telemax estamos conscientes que lo que realmente enriquece a esta televisora es la promoción del espíritu de servicio entre todos los sonorenses. Básicamente, la mecánica que se utilizará en la mesa social será la de, primero que nada, otorgar apoyo solamente a aquellas instituciones que tengan la seriedad y el respaldo de, por ejemplo, un consejo de administración, que tengan eventos definidos año por año, que sean instituciones que realmente requieran el apoyo en medios para poder allegarse recursos. Cada vez que lanzamos un llamado de ayuda, tenemos la certeza de que usted, amigo televidente, está con nosotros. Sonora siempre responde generosamente, por lo que Telemax, a través de su señal, seguirá cumpliendo con el compromiso de promover el apoyo para quienes más lo necesiten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!